Hola, muy buenas. Pues aquí estamos, en Villaviciosa, en la villa, comarca de la Sidra, aquí en un entorno manzanero a tope. Hoy vamos a comenzar la segunda etapa de nuestro camino desde Sixón a Covadonga. Es la más larga, unos 30 kilómetros, de aquí hasta Llames de Parres. Hacémoslo así porque hasta Llames de Parres no encontramos un sitio donde podamos alojarnos adecuadamente. Lo que tenemos es unos 800 metros de ascensión acumulada y casi 700 de bajada, o sea que lo de hoy es tela marinera. La mayor parte del camino es bastante fácil, transitable y bien marcado, salvo algún sitio donde hay que andar con cuidado. Pero esos son los sitios que a mí me gustan, los de Calellina, los guapos, los de poner un poco más gauchos los pantalones. Aquí en la villa vamos a arrancar ya en compañía de nuestro primer compañero. Así que, si estáis llistos y llistes ahí bien cómodos, apanchigaos en la butaquina, cuando queráis, nos vamos. Y vamos a comenzar el día en compañía de Juan Rubio. Juan Rubio, que, a ver cómo te presento, porque tienes dos o tres concejalías por ahí. Tres concejalías. Tres. Una era playas. Playas. Pues es la que más mola. Medio ambiente y medio rural. Ah, bueno, pues mira. Para andar por prados también y caminos. Poco te dejan andar por la villa, por lo que veo. No, por la villa poco, porque es urbano venir aquí hasta el ayuntamiento y luego el resto, pues, patearme todos los pueblos. Bueno, a ver, nosotros estamos aquí para hablar del camino de Covadonga, entre otras cosas. En los últimos años, habéis notado un incremento en la afluencia de peregrinaciones a Covadonga por el consejo. Yo creo que los que vamos a Covadonga solemos repetir todos los años y que somos los mismos, aunque unos van cayendo por delante, van entrando otros por detrás. Pero yo creo que es una afluencia de peregrinos o deportistas que está muy estabilizado. Porque yo todos los años siempre te vas encontrando, vas quedando con amigos y todo es como, digamos, como una meta del año ir a Covadonga. Villaviciosa ahora mismo es un lugar de paso obligado tanto para los peregrinos a Santiago como para los peregrinos a Covadonga. La gente del consejo, o sea, hablando ya un poquitín, más centrándose en el tema de la hostelería, ¿se han dado cuenta de eso? ¿Están haciendo algo al respecto? Hombre, van poco a poco mentalizándose. Van poco a poco que es un negocio que va creciendo, sobre todo el camino de Santiago y luego el camino de Covadonga. Es una pena que los pueblos, que la zona del interior no está muy mentalizada a estas visitas que les llegan todos los fines de semana y lo tienen un poquito imparado. De hecho, antes en Breceña había un albergue que desapareció y entonces el tema de dormir a mitad de camino dentro del consejo está muy limitado. Sí, en efecto, ese es el problema que tenemos hoy. Por eso yo hoy me tengo que meter 30 kilometracos a la espalda. Porque como no hay un albergue, a ver si aquí los de Maliayo se dan cuenta y me ponen un albergue para el año que viene. Bien. De todas maneras, esta ruta, la ruta que va de decisión a Covadonga, allí es muy ciclable. Sí. O sea, tú, cada vez que la haces, la haces desde aquí. Yo salgo desde Quintes. Yo vivo en Quintes y luego me uno a amigos que vienen de Gijón. Iniciamos la ruta en la zona del Curviello y a partir de ahí ya atrasamos todo el consejo. En bicicleta tenemos unas variantes porque, como sabes, el camino de Covadonga hay un par de tramos aquí en el consejo que son imposibles para andar en bicicleta. Entonces tenemos unas variantes, pero hay siempre montados en bicicleta. ¿Pero estamos hablando de bicicleta carretera o de bicicleta montaña? De montaña, de montaña. ¿Pero entonces bicicleta montaña qué problema hay? No, hay, sabes tú que hay... ¿En el carretal? ¿De vez en cuando? En la zona, no, pero bueno, pero mejor ir sentado. O de vez en cuando para que haya el culo, un poquito de descanso. Sí, sí. Bueno, por lo que nos cuentas, tú ya eres un veterano del camino de Covadonga. ¿Cuándo empezaste a hacerlo? Empecé creo que hacia el año 91-92 y desde entonces al principio lo hacía andando, luego ya las rodillas empezaron a fallar y ahora ya todos estos últimos años tres veces caen. ¿Tres veces al año? Al año, sí. ¿Y no te aburra hacer mi camino? No, no, no. Es una ruta preciosa para hacer unos paisajes impresionantes, unos bares para tomar cervezas y cafés, sidra, todo. Bueno, a ver, es cierto que si la haces en primavera es diferente que si la haces en otoño, que en invierno o que en verano. Hombre, sí. ¿Tú eres muy de Covadonga? Bueno, de Covadonga soy desde pequeño porque siempre hice monte y bueno, ir a Covadonga siempre era un sitio obligado de paso a la basílica y la cueva para visitar, aunque no seas practicante, como es mi caso. Pero es un sitio que hay que pasar por allí. ¿Tú eras más de figurina o de postal? Ni de postal ni de figurina. ¿Tú marchabas con las perras para casa? No, no, no. Allí gastaba. Allí tomas sidra, tomas cervezas, comes allí, duermes. Lo que imagino es que en todos estos años, pedaleando por ese camino, habrás notado cambios, mejorías o empeoramientos. Mejoró en general el camino. En general mejoró mucho la zona del Curviello, la zona de Nievares, ahora las bajadas están bastante mejor. Y luego en la zona de Llames de Parres había una zona ahí que estaba siempre inundada y el Principado, ahora unos 10 años, arregló todo el camino. Porque antes tienes que ir, si no te querías mojar, vin por la carretera, por la Artén y salir a la carretera al Romillín. Entonces ahora, pues bueno, mejoró muchísimo esa zona. Es una zona de paseo habitual y mejoró, mejoró. Bueno, y ahora yo que tengo que arrancar, porque tengo que arrancar, tú que conoces bien el camino, ¿hay algún tramo en el que tenga que tener especial cuidado? Nada, ninguno. Únicamente en Cangasdonís, que no te pierdas. Está todo bien marcado por el Garrapiello, con sus flechas azules, que ahora las cambiaron, para no confundirlas con el Camino de Santiago. Y luego eso, lo que te digo, cuando pasas por Cangasdonís, hay que volver a la ruta para ir a Cobadón, hasta la Basílica. Oye, el problema acá en Cangasdonís es que no me pierda por el Esideríes. Claro, claro, eso, eso. No, no, no. Ahí no hay otra empresa. Y eso, ¿no? Bueno, Camino, encantado. Yo voy para Cobadón. Pues bueno, buen camino. Venga, gracias. Venga, hasta luego. En realidad, este es el inicio de la ruta. Yo ayer, como recordaréis, acabé en Balbúcar, aquí al lado, y me fui después de fiesta a la villa. Por eso estaba en la villa hoy. Me quedé allí a dormir. Entonces, empezamos aquí en Balbúcar, y el arranque comienza coincidiendo con la ruta a los Molinos del Profundo, que entra por aquí para allá. Vamos a seguirla, parte de ella. Todo porque vía verde profundo, trabanco. Y aquí en Callao, no. Aquí en Callao, nosotros en Callao, cogemos ya la carreterina que nos llevaría hasta Nayo. El resto de la ruta, para el que quiera venir otro día, en vez de ir a Cobadonga, que se venga a hacer la ruta a los Molinos. Que van a encontrar unos molinos, algunos restaurados, porque no podemos restaurarlo todos, y están muy, muy guapos. Aquí comienza uno de los tramos así más atractivos en cuanto entorno en sí mismo, ¿no? Porque vamos a ir por el fondo del valle, rodeados de árboles y contemplando esos molininos a lo largo del camino. Y el terreno, como veis, va a ser calella, camín. Después, más adelante, saldremos a las carreteras, iremos por sitios más altos y podremos disfrutar del paisaje de otra manera. Yo lo que no sé es si habré escogido el calzado más adecuado para este tramo. Pero bueno, voy a procurar ir saltando de piedra en piedra cuando haga falta, para no mollar los playeros. Por una vez en la vida, alejáis un poco del asfalto, hombre, que estamos todo el día pisando haceres y carreteres, cruzando semáforos, pasos de cebra, que si viene un coche, además ahora que son silenciosos, que hay que andar mirando para atrás, fijaos este entorno. Aquí podrían rodar una película del Amazonas y pasaban. Tú cuelgas ahí a Chita y a Tarzán, que están por ahí por el Congo, y una liana, y podría ser, podría ser el entorno. No nos hay falta ir tan lejos para buscar lugares exóticos. Además ahora, después de haber pasado a la origina de un río y ver esos molinos, que era la industria que teníamos antes, que era la forma que teníamos de aprovechar la energía, Asturias, tierra de molinos, antes de agua y hoy son eólicos, mira. Ya dejé la ruta a los molinos del profundo, que seguiría hasta un pueblín aquí, aquí cerca, que se llama Buslaz, que tan un alto, tiene una vista muy guapa, y ahí tuve yo una vez con un paisano del pueblo tomando unos culinos de sidra. Estas son las primeras rampas del día, que os dije que hoy íbamos a subir unos 800 metros de desnivel. Bueno, pues ya estamos empezando a acumularlos. Y aunque a mí me presten mucho los camininos así con barro, porque soy muy gochón, también me prestan estas carreterines, estas carreterines por las que pasa un coche cada dos o tres horas, rodades de vegetación, de carvallos, de fresnos, de hablanos, de humeros, a mí también me presten. Lo que ya estoy notando desde que arranqué, ya que hoy voy a tener un camín solitario, porque al no coincidir ya con el camín de Santiago, pues ya no voy a estar encontrándome siente de frente. De todas formas, siempre habrá algún paisano o alguna paisana por los polinos que pase para dar a la parpayuela y echar un culín. Aquí ya empiezo a disfrutar del paisaje de otra manera, ya empiezo a dejar el valle atrás, abajo, y entonces, en cuanto no tengo vegetación en un lateral, ya veo lejos, yueñi. Y lo que tenemos por aquí es una plantación de arándanos, que es el último grito del lagro asturiano. Aquí volvemos otra vez a la carretera, y además está allí la primera carretera curiosina que encuentro. Bueno, entonces, ya sabéis, caminar por carretera, en cuanto puedas, para la izquierda. Tiene ahí un coche, así que voy a esperar a que pase, y entonces caminar por la izquierda. Estas carreterías en arcena, aunque no tengan tráfico, precisamente porque no tienen tráfico, a veces nos confiamos, y también se confía el piloto, el chofer, y a la salida de una curva, pues a lo mejor te encuentras a un ciclista que va al pobre subiendo al paso que va, o un peatón que baja distraído. Entonces, mira, ¿no veis? Ahí aparece otro coche, una curva cerrada. No hay que andar con chorras en carretera, hay que andar siempre muy pendiente. Yo tengo un amigo que decía él que en la montaña nunca había que perder la tensión. Pues en la carretera lo mismo, vayas al volante o vayas de peatón, amigo, nunca pierdas la tensión. Me salió un pareado. Me acabo de tomar el lujo de desviarme un poquñín para visitar esta capellina que está aquí arriba. Estamos en Coru, y está ahí en la capellina, la ermita de San Cosme y San Damián, que está en un sitio muy prestoso, rodadín de árboles. Estos dos santos, ¿quién no ha ido alguna vez a una fiesta de San Cosme y San Damián? Porque al final te pones a mirar y hay fiestas de San Cosme y San Damián por muchos sitios. Y estos dos santos, que son los patrones de los cirujanos, eran médicos, se dedicaban a hacer operaciones, a curar a la gente de forma desinteresada. Y aquello no debió gustar a Diocleciano. En el año 300 Diocleciano era el emperador romano de aquella y los mandó torturar. Y como no morrían al final, dijo, pues venga, que ellos corten la cabeza. Ellos cortaron la cabeza a los dos probes. Y la espada con la que ellos cortaron la cabeza, ¿cómo somos? Pues lleva una reliquia a una iglesia en Alemania, en la ciudad de Essen. Allí está la espada con la que se supone que los decapitaron. Y ahora es una reliquia de aquella iglesia. Y decíanos antes, Juan, que ahí en Vialiciosa, que no había sitios para dormir. Pues oye, mira, a la vieja usanza, los porches de la iglesia siempre fueron muy buenos para tirar el saco de dormir, pasar la noche ahí y marchar dejándolo todo limpio. Nadie iba a decirte nada. Y ahora rompe a Orbayar. Ya vimos que el día está un pelín capotado. Esto y Asturias. ¿Saldrá el sol después o no? ¿Quién sabe? Aquí, lo que os tengo que contar es que vamos a dejar esta pista hormigonada y vamos a entrar en un camino que está... De los que a mí me gustan. Pero el que venga en bicicleta, que sepa que a partir de aquí probablemente tenga que portear. Porque aparte que hay un camino viejo y estrecho y con vegetación, por aquí pasen de vez en cuando los quads, ya nos lo dijeron los vecinos, y dejan el camino toscarallado. Como veis, sigo subiendo, porque todavía no he llegado a las inmediaciones del Pico Tandión. Antes, tengo que llegar a Breceña, que es un pueblo muy prestoso, que está así a mitad camino entre lo que sería el Consello Piloña y Villaviciosa. Breceña tuvo una población de unos 140 a 150 habitantes, y hoy en día, entre unos 40 y pico, no llegan a 50. Y eso está ocurriendo en la mayor parte del territorio asturiano español, y en otros muchos sitios. Hay pueblos que llegaron a gozar una población de 120, 130, y hoy están con seis personas, y que la mayor parte, o todos ellos, son jubilados. De todas maneras, en Breceña tenemos un sitio para parar a tomar una gotina así. Hombre, Camilo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Vienes por aquí haciendo la ruta? Estoy haciendo el camino, sí, a Coadonga. Y eso lo que pasa es que hoy no estoy encontrando a nadie. ¿No hay nadie hoy? No, no. Bueno, es que así por semana igual no... ¿Sabes qué pasa? Que allí, entrando desde Sissón, pues me encontraba también el Camín de Santiago que venía de frente. Ah, sí, porque es que sí pueden... Los de Santiago... Coinciden. ...tienen ahí dos bifurcaciones que pueden seguir dos caminos. Ya. ¿Y estos días por semana, cuando pasa la gente por aquí, cuando llegue? ¿Por semana? Sí, más bien el fin de semana. Luego ya en el mes de agosto también por semana, pero normalmente y el fin de semana, cuando suele pasar la gente por aquí. ¿Y cuándo empiezan a pasar? Pues más bien mayo, junio, y luego hay como julio y agosto un parón ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿En verano paran? En verano paren, sí, porque debe de ser que tienen, no sé, otros planes o otra... No, pues... Porque están de vacaciones. Porque puede ser de vacaciones y van a otros sitios, puede ser. Marcha Avenidor, cajo la madre, va a Avenidor de vacaciones en verano. Con lo guapo que hay Asturias, ¿eh? Y no lo he visitado aquí. Hombre, hombre, es que no tienen perdón eso. Y pasante por la noche también, ¿no? Pasan por la noche, hay mucha gente que da la ruta por la noche. Cajo la madre, de noche que no se da... Salen por la noche y llegan como el día siguiente a Covadonga. La mayor parte de la gente que viene haciendo el camino de Covadonga, ¿vienen en grupos o vienen ellos por su cuenta? Porque da la sensación de que yo soy algo un poquitín raro. Y es como por eso. Los meses de mayo y junio normalmente son grupos grandes. Y luego ya van, según va pasando el verano, van viniendo pues ya más pequeños. Pero gente sola no te pienses que pase mucho, ¿eh? Ya, ya, ya. Normalmente son dos, tres mínimo. Sí. Los demás vienen solos, pocos. ¿Y tú fuiste algún día alguna vez a Covadonga? No, y una cosa que tengo pendiente de muchos años, sí. Ya lo sé, que no tengo perdón, pero de muchos años que tengo la promesa hecha y tengo que plantearme el ir. Bueno, habrás... Lo que pasa es que yo no estoy de caminar y no sé si... Pero bueno, ¿a Covadonga sí fuiste? Sí, hombre, sí. Bueno, ¿te crees que hay estudiantes que no fueron a Covadonga, eh? ¿Es verdad? No, pero Covadonga y como una visita para los estudiantes no es obligatoria. Ya, ya, ya. No sé, yo la Santina y... ¿Y la Santina? Sí, sí. ¿Que no me la toques? No. Bueno, pues yo quería tomar una botelluca de sidra. Sí, hombre. Vale. Sí, sí. Vamos a dejar los cubitos, ya que estamos en la comarca de la ciudad, antes de dejarla, porque dentro poco vamos a salir ya para Piloña y por ahí para allá, y ya nos salimos de la comarca. Sí, que dentro de un par de pueblos y luego ya haya Piloña, ya haya otro concejo. ¿Piloña ya no haya comarca o haya comarca? No, nada haya comarca en la ciudad. Nada, sí, pero Piloña, yo creo que no. Piloña ya no. Cabranes, sí. Cabranes, sí. Y Vimenes. De Cabranes eran los mismos bisabuelos. Ah, sí. Pues los míos de Piloña. Sí. Por eso llegué a casa Piloña. Ah, aquí verdad, que el bar llegué a casa Piloña. Que mi bisabuelo, que fue el que abrió el bar, era de Anayo. De Anayo. Bueno, y el siguiente pueblo que voy a encontrar por aquí para allá, que tengo Sietes... Sietes, luego Yares, que ya llegué a Piloña. Sietes ya de Vía Viciosa y Yares ya llegué a Piloña. Bueno, pues todavía sabélo. Yo aprovechando que está así todavía un poco tal, pues mira, qué mejor forma de pasar el rato. Porque ya sabéis que, como decía Super Ratón o la hormiga atómica, hay que hidratarse y mineralizarse también. Y además, como decía Basilio, el de Sidra Basilio de Arriondas, la sidra lle la bebida natural más sana que hay. Porque lle es natural y tiene el alcohol justo para matar los virus. Y eso es lo que voy a hacer yo. Matar los virus. ¿Eh? ¿Qué os parece? Hostia, esta espumosina. Uf, igual muy bien. Tal que apetece. Yo tengo un amigo que ya es filólogo y que gustaba mucho eso de tomar yo el pelo a la gente con una frase latina. Que él decía, ¿a que no sabes qué quiere decir? Tu amater mala burra est. Claro, tú lo primero que piensas es que la mala burra será la madre de él, no la tuya. Entonces él reíase ahí como, pues no. Y entonces te hacía la traducción. Tu amater esta cala roqueye tu madre. Pero mala burra est es otra cosa. Mala es manzana, burra es verde y est en latín quiere decir comer. O sea que era que tu madre come manzanes verdes. Para que veáis, ¿eh? ¿Cómo puede engañar el latín? Mi paso por Breceña dejóme ese tasto a buen sidre, ese saborín a buena sidra. Bebidme toda la botella a ver qué tal discurre la cosa a partir de ahora. Aquí tenemos otra capillina de ánimas, O, U, perdón, U oratorio, como dirían, O3. Estamos entrando en Burjad, que es nuestro siguiente poblín. A partir de aquí comienza la subida al pico Tandión, que no vamos a hacer cima. Ya lo sabéis, bueno, igual yo la hago. Al final me entra la calentura y tiro para arriba. Y es lo último así de subida que nos queda por aquí, ¿eh? Porque más allá volveremos a bajar y volveremos a subir. En 2009, tecnología y tradición, futuro y pasado, se unieron, confluyeron en este lugar. Porque Microsoft presentó para todo el mundo el universo, la galaxia, su versión del Windows 7. En ese día había 49 habitantes en 7, 7 por 7. ¡Ey, que te pillé con las manos en la masa! ¡Hombre, Camilo! No podía ser de otra manera. ¿Qué tal? Bueno, os presento a Juan de Turi, que es uno de nuestros mejores fotógrafos de naturaleza y paisaje, ¿no? Bueno, intento hacer lo que puedo. Monati, ¿lo que te gusta es eso? Sí, me gusta... Fotografiar el paisaje, la naturaleza y todas esas cosillas. Sí, bueno, yo por mi formación también, que soy doctor en geología, ¿no? Y siempre me gustó la naturaleza, hacer rutas, caminar por la montaña. Y entonces, bueno, encontré en la fotografía también un modo de reflejar lo bueno, vamos, lo bonito de Asturias, ¿no? También preguntaban hace poco, no me acuerdo de quién, alguien me preguntaba que cuál era mi lugar favorito de Asturias, de la montaña. Sí. Y no se lo sé decir. Yo no tengo... ¿Tú tienes algún lugar favorito para fotografiar? Tengo tantos que yo no te sabría decir alguno en concreto. Claro, pero el favorito no lo tienes. Un favorito, un favorito para destacar... Es muy complicado. Es muy complicado. Muy difícil, claro. Porque el Ponga tiene montañas espectaculares, el Suboccidente tiene sitios espectaculares, aunque diferentes, porque tiene una montaña un poco diferente, ¿no? Diferente, sí. Pero me lo pregunté muchas veces y nunca soy capaz de decir un sitio. ¿Y qué fue primero, Juan? ¿La foto o la geología? La geología. Ah, ¿te tiraron primero las piedras que la imagen? A mí tiraron primero las piedras. Siempre me llamó la atención, oye, ¿qué será esa piedra? ¿Qué será aquella piedra? Como otro, a lo mejor, los animales o las plantas, ¿no? Dice, oye, a esas plantas les gusten, ¿qué será? A mí ya no me lo dijeron las piedras, porque pensaba que había tantas y tan diferentes. Yo me gustaría saber qué era aquella piedra o qué era aquella, o de dónde vino, o cómo se formó. Oye, ¿podríamos decir que Asturias y un paraíso para geólogos? Asturias. Asturias son para geólogos porque Asturias es una región muy compleja geológicamente, ¿no? Tenemos aquí materiales de muy diversidad. Tenemos desde el precámbrico, luego tenemos el paleozoico, 570 millones de años. Fíjate, 570 millones de años. No, no lo podemos ni concebirlo. No, yo ya perdí la cuenta. ¿Ya? De unos pocos millones de años arriba o abajo ya no te enteres. Ya, de 500 a 1.000. Exactamente. Entonces tenemos de 570 a 250, que fue el periodo paleozoico, donde los materiales se depositaron en una plataforma marina. Todo eso se formó debajo del mar. Entonces, esos materiales posteriormente emergieron. Digamos que cuando se formó la primera gran masa continental, eso que llaman gozuana, ¿no? El totum revolutum que llevaba salió para arriba, se deformó y esas rocas afloraron, ¿no? Posteriormente, bueno, una etapa distensiva y luego ya se llegaron unos materiales más modernos, que son el mesozoico con el jurásico y tal, que es donde están las huellas de dinosaurio y todo esto. Sí, sí, los de parque jurásico. Los de parque jurásico. Tú sabes, los dinosaurios, los dinosaurios rex y todo esto. Eso, todo eso. Es que te comen y todo esto, ¿no? Sí. Los materiales de la zona, por ejemplo, ¿qué edad tienen? Sí. Acuérdate de que te comenté que había dos grupos grandes, ¿no? Sí. Uno eran los paleozoicos, que eran los más antiguos. Pues de 500 millones de años. 500 hasta 250. Y luego hay otros que son más modernos, por decirlo así, ¿no? Vienen desde los 250 hasta el Pertácico, que supone que fue cuando la asociación de los dinosaurios, que son unos 65 millones de años. Pues si ves un poco desde aquí todos estos relieves más suaves que ves, con mucha vegetación y, bueno, digamos que más suaves que lo que vemos al fondo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esos son los materiales más modernos, que se depositaron encima de los materiales más antiguos. Los materiales más antiguos son todos los que vemos al fondo, ¿no? La cordillera, toda la zona de la cordillera. Por ejemplo, toda la zona de la cordillera cantábrica, que va de oeste a este. En efecto. Mi bisabuela era de por ahí, y mi abuela. De esa zona de Cabranes. Cabranes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí en Cabranes hay rocas volcánicas. ¡Oh! ¡No digas! Sí, hay un pequeño floramiento en Viñón. ¿Y tú qué ya es más, de color o de blanco y negro? A mí me gusta la buena fotografía de todo, color y blanco y negro. Yo me gusta mucho la fotografía de color cuando hago, por ejemplo, paisajes. Porque me gustan, bueno, esos cielos del atarecer tan guapos que tenemos en Asturias. Sí, esos colores. Esos colores. En fin, me gusta resaltar un poco todo eso. Parece más salvaje, ¿no? Pero la foto en blanco y negro me gusta más quizá para mí, con una forma más personal, ¿no? Quizá no tanto paisaje, sino a veces cosas un poco abstractas, o pueblos, hórreos, los pegoyos de un hórreo, en fin. O sea, sí, es verdad. Más intimista, quizá. ¿Y es verdad que el fotógrafo, cuando hace fotografía en blanco y negro, lo que quiere ya es comunicar al que lo ve? Mientras que cuando a lo mejor lo hace en color, lo que quiere ya es enseñar lo que vio. Voy a decirte una cita que dice, o que a mí me gusta mucho, que se da tú en mente, ¿no? El color despierta los sentidos, impacta mucho de repente. Eso sí. Pero blanco y negro llega al alma. Ay, amigo, eso es lo que yo quería expresar, que es lo expresarte tú muchísimo mejor. Quizá cansa menos de una foto de blanco y negro alguna de color. Bueno, oye, a ver, que estoy en un programa de Covadonga, yo voy para Covadonga, me imagino que habrás estado en Covadonga un montón de veces y que habrás sacado alguna semeyuca por ahí. ¿Alguna semeyuca saqué? Y alguna semeyuca yo creo que un poco decente también, ¿no? Voy mucho por Covadonga, no solo por el, digamos, lo que es el... Por el central y el tema religioso y tal, sino por el parque, ¿no? O sea, es que el parque está en los picos de Europa, tenemos Cangas de Donís, tenemos... Sí, sí, el entorno, o sea... Un jamoneo, pueblos por ahí preciosos, ¿no? Un paisaje espectacular. Bueno, Camilo, que miro donde tengo el pueblo, tú miro que te queda de pera Covadonga y ya te di bastante la paliza hoy, me parece a mí. No, no, fue un placer, tío, fue un placer. Mándame alguna semeyuca descaces buenas tú de Covadonga. No, si no, me han tocado un par de postales, una de la basílica y otra de la santina. Y listo. Venga, bueno, pues, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Yares, la primera población del Concello Piloña, porque ya hace unos metros que estoy en el Concello Piloña. Hoy vamos a caminar por Villaviciosa, por Piloña y vamos a acabar en el Concello Parres. Llevo ya unos dos kilómetros y algo de carreterina desde Sietes. Venimos por la comarcal que une Piloña con Villaviciosa y, como veis, hay una comarcal que, bueno, que no tiene arcén. Aparte de eso, está todavía sin desbrozar y hay que tener mucho cuidado. Hay una curva y contracurva, ras, como diría el otro, y hay que andar siempre muy pendiente. Aún me quedan otros dos o casi dos kilómetros de la carreterina, ¿vale? Así que, al loro, ya sabéis, ¿eh? A Nayo, el pueblo en el que me encuentro, y el más alto por el que voy a pasar hoy, a 320 metros de altura. Y aquí ya cambian les vistes. A la izquierda tengo Villaviciosa y el mar, y a la derecha ya empiezo a ver el valle de Piloña. Llevo unos 13 kilómetros recorridos. Aún me quedan 17 para llegar a llames de parres. Pero ahora voy a empezar a bajar, aunque sea durante un ratito. Bueno, ya veo que ahí por fin me van a sacar de la carretera, que llevo como 6 o 7 kilómetros, no sé cuántos. Y ya empezamos por esta pista, que aunque sea de grijo, pues hay otra cosa. ¿Y esto? Coño, estoy en buzón. ¿Será para mí una carta de amor de mi chica? No lo sé. Bueno, me imagino que en el camino para abajo sabremos de quién lleve este buzón. Y si no, seguro que llamo a alguno o manda algún mensaje al WhatsApp o esas cosas diciendo ¡Oye mío, bololo! Bueno, pues que sepáis que a partir de ahora, hasta Borines, vamos a tener un camino así que ya más descansado para los pies. Así que en Borines nos veremos, que es nuestra siguiente parada. Ah, pues mira, tenemos aquí una reulote, que igual, oye, quién sabe, a lo mejor el buzón ya de ellos. Vamos a picar. Ya nos pasó otra vez en esta ruta que picamos y no nos salió nadie. Pero bueno, oye, por picar... Tintón, 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 tintón. Ya veis que en el camino a Comadón a picar esas puertes y como mucho, como mucho sale el perro. Mira qué vista más guapa tenemos para ahí, para el Valle Piloña, ¿eh? Ahora hay toda bajada. Pero ya sabéis, bajada es siempre dejar huella. Y al siguiente, agujetes. Aquí tenemos otra capellina, esta es de ánimas, o oratorios. Pero esta es guapísima, jolín. Además, aquí en medio, un cruce de caminos, un sitio perfecto, porque así van a echarte limosna los que van para allá y los que van para allá. Y esta estará a la señora del Carmen, la Virgen del Carmen, que en mi pueblo de las Riendas también celebran la Virgen del Carmen. Y en Loarca también sacan procesión de la Virgen del Carmen, los pescadores. Mira qué guapa ahí está. Fíjate, tienen pedrines y tal. Pues esto lo cuida una mujer o un paisano, que es el que se encarga de que esto esté así curiosín, cambiarles flores, aunque sean de mentira. Y encender la vela, pues la fiesta al Carmen. Pero a mí lo que me llamó la atención, y el techo, esto y etoba. Esta roca, llamase etoba, que ya sí muy porosona, muy porosa, ¿lo veis? Llamase etoba, y un tipo de caliza, creo recordar. Y fijaos cómo va creciendo el mofu y todas las plantas en arriba. O sea, felechucos y de todo un poco. Qué guapo, oye. Aquí a mis espaldas tengo el pueblo de Borines, que es famoso por sus aguas, ¿no? El balneario está aquí metido a la derecha. La carretera que va por fondo del valle llevaría hasta el Alto de la Llama, que está a unos 5 kilómetros, y más allá, hasta Colunga. El balneario comenzó a funcionar a finales del siglo XIX. Era uno de los seis balnearios que había en Asturias. El manantial, que es el manantial de la Victoria, fue declarado en 1855, o fue descubierto en 1855, y en el 73 sus aguas fueron declaradas de utilidad pública. Pero dejó de funcionar como balneario a principios del siglo XX, y a partir de 1920, dedicaronse única y exclusivamente a embotellar agua. En mi descenso al fondo del valle, ya estoy en el barrio de la Cuesta, de Borines, y aquí me he encontrado casualmente con César Pina. Muy buenas, chaval. ¿Qué tal, Camilo? Buenas tardes. Bien, bien. Bien, él es miembro del Grupo Montaña Llamaello de Villaviciosa. Eso es correcto. Y entonces va acompañando un tramín de camín hasta el fondo del valle, hasta donde lleguemos, encontramos un chigre, pararemos, y si no, pues lo que sea. Si no abrimos, no hay problema. Bueno, tú este camiento lo conocerás ya, no te digo como la palma de la mano, pero casi. Bueno, al ser de la vía, conozco muchísimo mejor la parte que viene desde Villaviciosa hasta ahí, hasta Nayo, que ya es la zona... La zona vuestra. La zona nuestra, la zona más cercana. Pero bueno, el camín de Covadonga, sí, es verdad que hay un camín que ya es muy transitado por todos los grupos de montaña de Asturias, y él llama ello y uno de ellos, ¿no? Dentro, además, del grupo de montaña, hubo gente que perteneció a la directiva y que forma parte de las asociaciones de Villaviciosa, que hay dos, del camín a Covadonga, que están vinculadas al grupo de montaña y que están vinculadas con el camín, propiamente dicho. Oye, vosotros, bueno, me imagino que, no sé si todos los años, pero haréis el camín este y con la gente... Sí, en Villaviciosa hay dos, ya te comento, que hay dos asociaciones que están vinculadas con el grupo de montaña y que hacen el camín todos los años. ¿Y vosotros participáis con ellos? Sí, miembros del grupo de montaña participen con esas dos asociaciones todos los años para hacer el camín. Yo voy, voy a hacer un comentario, pero no te lo tomes a una cuestión personal, ¿eh? Que ocurre en todos los sitios. El camín se está cerrando, ¿sabes? Sí. Matorral por aquí, matorral por allá y tal. Oye, como no facéis una andechuca, una andecha, una sextaferia, la gente, los grupos de asociaciones, agarráis una faceta cada uno, una podadora, o mejor una serra, yo qué sé. Y abréis un poco los caminos, Jolín. La verdad es que hay algo que pasa con todos los caminos de los pueblos que dejaron de usarse para el tema, básicamente, del pastoreo, ¿no? Entonces, hay caminos aprovechándose a posteriori para hacer el camín de Covadonga. Al ir desapareciendo a la gente mayor de los pueblos, deja de pasarse. Y los urbanitas, incluidos los que nos gusta la montaña, tendemos a hacernos cómodos, a buscar, hostia, pues si por aquí está asfaltado, voy a meterme por aquí, que por el invierno, si voy por la calella y barro, voy manchame, tal, no sé qué, todos esos caminos van cerrando. Sí, sí, es verdad que sería una buena idea que todos los grupos y todas las asociaciones que están vinculadas al camín de Covadonga, pues nos pusiésemos de acuerdo en unos pocos días y somos muchos, podría facerse y abrir todos esos caminos, eso ya es cierto. Y después, que el espero es que el ayuntamiento no gastó en eso, pues una comilona para todos los que participaste. Sí, 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 en una buena espicha y una gran idea. Mira, yo, en ese aspecto, soy un pelín crítico con todos los grupos de montaña, yo te he metido en uno, en Chuarca, pero hay que nos estamos quejando todo el día que se están cerrando los caminos y yo todavía no vi a ninguno por ahí con una foceta abriéndolo, joder, aunque sea con un palo, voy a abrir un pocotín un cacho camín y eso. Hombre, nosotros dentro del Llamayo, lo que son los perres que hay en Vía Viciosa, que hay unos cuantos, por lo menos el que está, el que ya hemos conocido dentro del concillo de la vía, que ya el perre de la ruta de los molinos del profundo, que va muy cerca del camín de Covadonga. ¿Hice algo ahora por la mañana? Sí, sí, además sí que puedes hacer una variante muy prestosa del camín de Covadonga por la ruta de los molinos y eso sí, procuramos estar atentos y, bueno, tanto el ayuntamiento que tienen contratado a una empresa para hacer la limpieza anual de esa ruta de los molinos, nosotros cuando vemos que el camín se cierra, también procuramos echar una mano y abrirlo, desde cerrando árboles a cortando ortigues, desbrozar, ahí sí estamos un poco más vinculados. En este camín, bueno, a ver, vamos a, desde Vía Viciosa, también en Sixión, pero desde Vía Viciosa hasta Covadonga, ¿hay algún tramo que a ti te resulte especialmente y dices, joder, ese tramo sí que llevo guapo? Hombre, por lo que me toca de cerca, el tramo de Vía Viciosa y un tramo que me gusta muchísimo, pero sí es verdad que este tramo de aquí, de la zona de Bolines, tiene cosas muy prestosas cerca de lo que llevo el camín. Bueno, desde el punto de vista histórico, tenemos desde la Cueva del Sidrón, que hay un yacimiento arqueológico de la época neordental, que hay la Ataporca Asturiana y que hay un yacimiento de referencia en toda España, tenemos el Castro Celta del Picubillao, que está aquí al lado, y luego desde el punto de vista montañero, los que nos gusta la montaña, tenemos la Maravilla del Suebe, aquí al lado, que hay una maravilla. Y por eso digo que esta parte del camín, sin ser la zona nuestra de Vía Viciosa, probablemente sea la parte del camín que más cosas tiene alrededor de él para ver y para disfrutar. El Suebe, la Cueva del Sidrón, el Castro del Picubillao, tiene muchísimas cosas y un tramo muy prestoso. Oye, voy a hacerte la pregunta que siempre hago todo el mundo. ¿Tú habrás ido a Covadonga? Sí, hombre, alguna vez. ¿Y tú acuerdas de la primera vez que te llevaron a Covadonga? Porque la primera vez siempre te llevan, nunca vas, siempre te llevan. Y es cierto, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que, si no me equivoco, que la primera vez que fui a Covadonga, evidentemente fue con mis padres, con mi padre y mi madre y los mis hermanos, porque, bueno, en mi casa sí es verdad que mis padres están muy vinculados a Covadonga, porque se casaron allí y tal. ¿Como los míos? Pues a partir de eso yo creo que fue el primer viaje que yo recuerdo de haber hecho a Covadonga. Luego le salieron los típicos después del colegio, ¿no? Sí, por la parroquia. Claro, sí, nacimos en una época que la excursión a Covadonga era algo obligado, todos los cursos. Final de cursos, ¿no? Sí, sí. Mandantes para Covadonga. Sí, sí. Pues los primeros es ese, pero yo creo que la primera que recuerdo es eso, y un viaje con mi padre y mi madre a Covadonga, los mis hermanos. Seguimos acercándonos al río Poloña, al fondo del valle, y estamos ahora en Valle Oval. Y aquí a la derecha tengo las ruinas de lo que era la antigua leprosería o malatería, que todas ellas estaban dedicadas, bueno, de San Lázaro, porque San Lázaro era el santo de los leprosos. Y aquí los aislaban del resto, porque tenía fama de ser muy contagiosa, los aislaban aquí y los cuidaban, una especie de hospital para leprosos. La mayor parte de ellas fueron cerradas en el siglo XVIII, cuando la medicina comienza a ser un poquitín más moderna y racional. Aquí en Millares lo que tenemos son muchos ejemplos de edificios así típicos de la arquitectura asturiana, de la arquitectura también la indiana, que no deja de ser también asturiana, muy nuestra. Y a la izquierda tenemos la iglesia de Santa María de la O, que es de estilo ecléctico. ¿Qué quiere decir ecléctico? Pues que lo mezcla todo un poco, y un batiburrillo de mezcla que tomo de aquí, románico, cojo arroco, le meto no sé qué, y al final pues tenemos el estilo ecléctico. ¿Y quién era María de la O? Pues María de la O es la María de la Esperanza, que es la Virgen cuando estaba en estado de gracia, en estado de embarazo. Uy, me faltó lo del cotal. En este punto ya hay gente que se queda, ¿no? Corta la etapa, ya hay posibilidad de alojarse. Pero nosotros decidimos ir hasta Llames de Parres, porque aparte que hay más facilidad de alojamiento, pues al hacer un pelín más larga esta etapa de hoy, mañana ya para llegar a Covadonga nos queda más cortino y podemos disfrutar un poco de unas horas allí en el lugar. Acabo de dejar atrás la goleta, que hay otro sitio donde la gente para a dormir. Yo ya me estoy arrepintiendo de ir hasta Llames, porque se me está haciendo un poco largo esto, y eso que estés carreterines, a mí préstame bastante. Pues ya estamos en el cotal, y yo, mira, fía, estoy cansado, entonces preferí charlar contigo sentado. Y estamos con María Jesús, que es la alcaldesa de barrio, o la alcaldesa pedania, como se dice en otros sitios, de aquí del cotal. Y bueno, yo sé que vosotros estáis muy involucrados con el tema del camión de Covadonga. ¿Y verdad o no y verdad? Pues es verdad. ¿Desde cuándo empezasteis a interesaros por este tema? Bueno, pues desde hace bastante tiempo, desde que la cultura del garrapiello empezó a rodar por aquí, dejó, vamos a decir, un poco a mi cuñado la orden de que cada vez que vinieran por aquí se les mantuviera las áreas, lo que poco a poco nos fue haciendo el ayuntamiento. ¿Y tú te acuerdas así de ver pasar peregrinos a Covadonga ya tiempo? Porque tú ibas de aquí. No. Pero bueno, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? No, nosotros llevamos viviendo aquí desde el 2011. Antes no. ¿Y tú notas que cada año pasa más gente? Sí. ¿Y eso? ¿Cuál es la época en la que más gente ves pasar por aquí? El verano, ahora más bien cara a la primavera, pasa más gente. ¿La primavera? ¿Cuándo empieza...? En cuanto empiezo el buen tiempo. Bueno, ¿sabes que la primavera cuando comienza el buen tiempo...? Ahora vamos a dejarlo. No estamos hoy en pleno verano y mira cómo está ahí orbayando y tu muerto frío. Pero estoy muy de verano. No, sí, sí. En Orbayo, en Asturias. No, no, mira, yo soy de Arriondas y en Arriondas lo de los vayos. Recuerden que fiestas de... Nos va a jorobar la fiesta al boyo o el orbayo por la tarde. Y nos jorobaba el orbayo por la tarde la fiesta. Y ahora mismo... En julio. Estás igual. Este área, ¿qué tiene que ver con todo esto de la peregrinación a Covadonga? Hombre, este es el área, vamos a decir, que donde más paran en la última fase, llegar a llames. Aquí descansas y en cinco kilómetros y medio estás en llames, con lo cual lo toman ya muy relajado. Entra un poquitín de agua para la gente a comer... Sí, de lo que estoy diciendo yo, menos comer y beber agua. Bueno, dentro de un momentín, a lo mejor. Uy. Bueno, bueno, muy bien. Tú me imaginas que habrás ido a Covadonga. Pues sí. ¿Andando? Sí. ¿Andando? Desde aquí, caminando. Sí, es muy habitual. Ah, es muy habitual. ¿Cuánto tiempo echas de ir de aquí a Covadonga? Cinco horas justas. ¿Y aquí a Covadonga? Salimos a primera hora y llegamos a misa. ¡Joli! O sea, salís temprano y seis de la mañana... Seis, seis y cuarto y estás a misa de once, tranquilamente. ¿Y hacéis alguna paraduca por el camino? No. En cangas a desayunar, sí, depende, los que vayamos. Llevamos poca gente, ni eso, corriendo. Creo que tenéis dos arbolinos nuevos en el área, ¿por alguna razón? Dos tilos que plantaron nuestros amigos del Garrapiello hace una temporadina. Primero hicieron las pozas, las tuvieron aireando y después los plantaron y mira qué hermosos están. La idea que llegue a dar sombra a los peregrinos y a las peregrinas del futuro. Por supuesto. ¿Tú notaste, sobre todo en los últimos años, que pase más gente? ¿O hoy siempre ha sido así? No, últimamente hay muchísima más gente, con diferencia. Y la mayor parte son grupos, ¿no? Sí. Lo que me cuentan. Grupos. Porque gente así como paso yo, zumbados solos, ¿no? Muy pocos. No, algún que otro, así al amanecer, pero muy pocos. Yo lo que noté el primer día y que había... A lo mejor porque estaba cerca ayer, cerca a Sision, pues entonces vi más gentuca, aparte de los peregrinos que viven para Santiago que me crucé. ¿Esta zona ya, que está un poquitín más apartado, más lejos, se irá pasando gente por aquí? ¿Para Santiago o no? No, no. Digo, Paco Badonga. Paco Badonga, sí. Sí, sí. Paco Badonga los tienes habitualmente pasando. Y bueno, vosotros esa que organizáis, lo organizáis todos los años, ¿o qué? ¿Y vais todo el pueblo o...? No, no. Normalmente vamos algunos amigos que otros que tenemos siempre la peregrinación presentada. Y cuando uno quiere ir o otro quiere ir, los demás los acompañamos. ¿Y cuál es la parte más dura de Hidraquiaco Badonga? Pues como dice la gente, San José. Subirla hasta la capilla de San José, desde Romillín hasta ahí yo creo que es la zona más dura, con diferencia. ¿Y la subida final hasta las planadas de Nausica? No, porque ya lo vas viendo. Ah, ya vas con la gana de llegar. Ya vas con el objetivo de llegar. No, es con motivación. Sí. Eso. Desde aquí lo más duro es a San José, seguro. Y después una visitina a La Santina y... Por supuesto, a pedir algo imposible. A cenar algo por ahí, bueno, a comer algo por ahí y volver. Exactamente. Y eso. Bueno, fija, pues yo voy a ir tirando, que me quedo ahí a cinco kilómetros y medio. Ese medio del final va a ser el más duro. Ya verás. Que no, que te queda la botellina sidrañada donde te hagas pan. Bueno, desde Breceña vengo yo con una botellina sidra. Pues un crack. Soy como un mecherín. Bueno, pues nos volveremos a ver. Muy bien. Algún día. Buen camino. Muchas gracias. Este es el punto más bajo para mí hoy. Desde Anayo, el polo más alto, comencé el descenso hacia el fondo del valle. Y aquí voy a cruzar el río Piloña. A partir de ahora voy a caminar por la fastera oriental. En este punto comienza lo que se llama el Camín de la Reina. Y llámase así porque en el siglo XIX la reina Isabel II de Borbón vino en peregrinación a Covadonga. No quiere decir que fuera nuevo el Camín. El Camín ya existía, pero y pusieron el nombre desde aquel día. Está ahí en la iglesia de San Martín de Escoto. Está hecha con las piedras de un antiguo convento de Benedictinas, de abajo de ahí de Soto Dueñas, que como eran muy gamberras, cerraron el convento y mandaron les a todos pa' casa. Con el tiempo el convento se desmoronó, pero los vecinos de aquí del pueblo pues agarraron las piedras, les subieron y construyeron esta iglesiuca tan prestosa. Y para mí esto ya casi el final de la etapa de hoy. 30 kilómetros, 800 metros para arriba, 700 metros para abajo, dos botellas de sidra, eso que hayáis visto, no voy a callar lo que bebí. Y ya estoy llegando a Llames de Parres, que es mi destino final, donde poseeré la culera, me pegaré una ducha, ya sabéis, todas esas cosas. Y mañana espero acompañaros a partir de mañana desde Llames de Parres, donde coinciden los dos caminos, el que viene Oviedo con el que viene Gijón. Mañana encontraré alguno, algún aventurero que venga por Dubiego, porque el que viene Dubiego, mete miedo.